Hola, soy Germán González, médico ginecólogo y obsetra, sexólogo, experto en pisopélvico y en estética vaginal. Hoy quiero hablarles de un tema muy común en mi consulta, que es la menopausia. La menopausia es la ausencia de menstruación durante un año y está asociado a la menor producción de estrógenos, que es normal por el envejecimiento. Normalmente en Latinoamérica la menopausia aparece de los 48 a los 52 años, pero los síntomas relacionados con la misma, que se llama perimenopausia, pueden ser desde incluso los 38 o 39 años. ¿Cuáles son esos síntomas? Calores, bochornos, sudoración profusa, irritabilidad, depresión, cambios de genio, disminución de la libido, incremento en la sequedad vaginal, puede encontrarse incontinencia urinaria, pérdida de orina con las actividades diarias, podemos encontrar osteoporosis y lo que es más grave, encontramos fracturas patológicas, alteraciones en el metabolismo de carbohidratos con incremento del riesgo cardiovascular y claramente sobrepeso, fatiga y demás. La menopausia se puede manejar desde un punto de vista no hormonal, con dieta, ejercicio, con hábitos saludables, que es lo que hacemos énfasis en las consultas médicas. Pero también tenemos que echar mano a veces de tratamientos hormonales. Nos han enseñado que son solamente estrógenos y progesterona los medicamentos que podemos utilizar. Ya hoy en día hay estrógenos en crema, en óvulos, en gel, ya no sea solamente el manejo oral, sino que hay otras formas de administración de hormonas similares a los estrógenos como la tibolona y hablando de nuevas terapéuticas, encontramos el REJU chip o chip de testosterona. Ese chip de testosterona va en el tejido celular subcutáneo, ahí en la grasita de la cadera, incrementa el nivel de testosterona que es el precursor de hormona femenina y de hormona masculina. Al incrementar el estrógeno, pues van a mejorar los síntomas, principalmente el insomnio y conciliación, esa dificultad para encontrar un sueño que sea placentero y que sea realmente recuperador y también va a mejorar inicialmente la libido. Más o menos hacia el mes encontramos un control de los síntomas vasomotores y en general todos los síntomas que les mencioné menopausia se logran controlar con este chip de testosterona que se va a reabsorber solito en un espacio de unos 6 a 8 meses. También encontramos síntomas como la sequedad vaginal, como la incontinencia urinaria y de esta última vamos a hacer énfasis. Nos dicen que la incontinencia urinaria es normal en todas las señoras que han tenido bebé. No importa si es parto vaginal o si es cesárea, encontramos incontinencia urinaria pero que no es un síntoma para consultar, que no hay nada que hacer, que hay que aprender a vivir con ello. La invitación es a que no, a que consulten con su especialista. Encontramos muchas pacientes con incontinencia urinaria que les da miedo preguntar. La podemos resolver con láser vaginal o con silla de ondas electromagnéticas. El láser vaginal es una plataforma que dispara por dentro del canal vaginal estímulos térmicos en 360 grados de la vagina, incrementa el colágeno, incrementa la elastina y ¿qué encontramos después? Que la vagina se vuelve más contractil, más lubricada, más sensible. Síntomas como la sequedad, la incontinencia urinaria van a mejorar. Es una sesión al mes por tres meses y los efectos se pueden ver más allá del año. La silla incontinencia dispara ondas electromagnéticas en toda la musculatura del piso pélvico. La persona va sentada, vestida y son sesiones dos a la semana por cuatro semanas. Encontramos resolución en pacientes bien seleccionadas, de incontinencia urinaria y no requiere ningún tipo de tratamiento posterior, ni cirugía, ni ningún otro tipo de procedimiento. Entonces, la invitación es a que consulten con su especialista de confianza, con el que les inspire más cordialidad y que les transmita este tipo de tecnologías, este tipo de tratamientos que están ajustados para cada quien. Soy Germán González, síganme en mis redes sociales si necesitan algún tipo de duda, resolver alguna inquietud, como dr.germangonzalez en Instagram y en Facebook y en la clínica del Centro Médico de Ginecología de Medicina Estética Intimate. Ha sido un placer, nos vemos en una nueva oportunidad.